Me da nostalgia cuando veo Esa casita tan humilde Que yo siento que en ella revive La inspiración de todos mis deseos Que yo siento que en ella revive La inspiración de todos mis deseos De una mujer envejecida Que vive llena de añoranza Ella es la dueña de toda mi vida Soy el cofre de sus esperanzas Ella es la dueña de toda mi vida Soy el cofre de sus esperanzas Esa vieja querida que vive allí Esos años corridos ya vio pasar Esa vieja querida que vive allí Esos años corridos ya vio pasar A ver bien que si el río llega a triunfar El final de su vida será perdido A ver bien que si el río llega a triunfar El final de su vida será perdido A ver bien que si el río llega a triunfar El final de su vida será perdido Cuando yo voy a esa casita, allí florecen mis cantares Y un abrazo de aquella viejita, es el alivio para mis pesares Y un abrazo de aquella viejita, es el alivio para mis pesares Y un abrazo de aquella viejita, es el alivio para mis pesares No abandones a casita humilde, que te pido pervorosamente No abandones a casita humilde Esa vieja querida que vive allí, que sus años floridos ya vio pasar Esa vieja querida que vive allí, que sus años floridos ya vio pasar Sabe bien que si el hijo llega a tripar, el final de su vida será feliz Sabe bien que si el hijo llega a tripar, el final de su vida será feliz Sabe bien que si el hijo llega a tripar, el final de su vida será feliz Y un abrazo de aquella viejita, es el alivio para mis pesares Y un abrazo de aquella viejita, es el alivio para mis pesares Y un abrazo de aquella viejita, es el alivio para mis pesares Gracias por ver el video